Estaba rayando el sol de esa preciosa mañana Cuando cargaban la droga Rosendo y Labro Quintana Llevaban una misión de cruzarla por Tijuana En Sonorita y también en San Luis Río Colorado Cayeron muchos agentes que allí estaban esperando Siguiendo por Mexicali como alma que lleva el diablo Subieron la rumorosa como a las doce del día Y en la camioneta blanca muy de cerca los seguía Les decía que se rindieran que nada les pasaría Rosendo les contestó con rugiente metralleta Los hombres nunca se rajan aquí les va mi respuesta Rodando hacia el precipicio agentes y camionetas Llegaron hasta Tijuana como a las cuatro serían Los tenían volentilados las fuerzas de policía Pero si habían disfrazado nadie los reconocía En la cajuela del carro de un aduanal federal Metieron todo el paquete para su misión final Y al llegar a San Isidro quien lo podía imaginar Así terminó la historia que empezó aquella mañana Siguen sembrando el terror por la unión americana Son dos hombres de valor hijos de Lino Quintana Para un hombre de Durango he compuesto este corrido Para Agustín Nava Núñez en los remedios nacido Hoy radica en California de los Estados Unidos De Durango salió pobre pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos hoy no les falta el dinero Le da cariño y estudio los cuida con mucho el mero En Los Ángeles radica de la vida disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos con la banda por un lado Agustín Nava 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 Por parte de los Garcías, tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida, ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie, pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido, siempre parejo ha calado No demuestra cobardía, aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad, no se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín, o ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos, que no temen a morir Con el permiso de todos, voy a cantarle el corrido A un hombre que no es valiente, pero sí muy buen amigo Por todos muy apreciado, por el modo que ha tenido En el rancho Las Tranquitas, cerquita de Puliacán Fue donde nació mi amigo, sincero y muy servicial Su nombre es Oscar Barrasa, un hombre a carta a cabal En el año 89, sufrió un inmenso dolor A su hijito de tres años, Diosito se lo llevó Llora siempre al recordarlo, porque mucho lo adoró En California reside, con su familia adorada Trabajando con el merón, para que el día de mañana A sus hijitos del alma, no les haga falta nada La canción triste recuerdo, me llega hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito, que fue de su adoración Seguido le lleva flores, a su tumba hasta el panteón Oscar todo el tiempo ha dicho, que en el día que se muera Que quiere que los sepulpen, con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo, no me dejen donde quiera En el rancho las tranquitas, seguido nos ven paseando Con toditos sus amigos, de la vida disfrutando Con la gente que le estima, y los amables tocando El año del 26, Garza Valdés Tamaulipas Murió José Silva Sánchez, líder de los agraristas Lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas De Villagran, Tamaulipas, ya lo venían persiguiendo Rumbo a la sierra chiquita, Silva Sánchez iba huyendo Pero allí en Garza Valdés, el sueño lo iba venciendo Dentro de una rastrojera, Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana, de la calle se veía Al pasar por esos rumbos, lo denunció un tal García Como las ocho serían, cuando presos lo tomaron Pero antes de fusilarlo, por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde, al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez les contesta, tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi nombre, para educar a los niños Adiós la sierra chiquita, adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas, adiós virgen del chorrito Murió José Silva Sánchez, ya les canté sus versitos Voy a cantar un corrido, aquí lo traigo anotado Para darles el contenido, de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado En el rancho de Huisiopá, ya ustedes recordarán El señor Valentín Félix, le disparó por detrás La carga de su pistola A don Leonardo Payá, el hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Allá en el valle imperial Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba oscura Que Valentín se burlaba Bailaba en la tumba oscura Bailaba en su sepultura Se vino de Mexicali, disfrazado de Tejano Se vino de Mexicali, disfrazado de Tejano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta misma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Música Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Música Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Música Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Música Que Dios los tenga en el cielo Música 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 En el cielo hay alegría Porque ha llegado Un gran cantante Música Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Chalino Sánchez Música Música México entero te llora También te extraña Estados Unidos Música Música Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá sus corridos Música 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 Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino Música 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 Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Música 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 Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte nadie se convence Música 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 Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música Música Fuiste gran compositor Y las mujeres siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado su alma enamorada Música 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 Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Las nieves de enero Música Música Ya se fueron las nieves de enero Y volvieron las flores de mayo Ya lo ves y aguantaron a los machos Y mi amargo dolor me lo cayó Música 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 Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte En ese lugar En ese lugar nacido Música Música Checho es un hombre valiente También muy enamorado Música Música Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música Música Porque saben que en Crescencia Siempre les entra derecho Música Pobre de aquellos amigos Que le fue lecho y cuachencho Música Música Y con los vidrios ahumados Música Música Él trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su súper del once Él nunca está desarmado Música 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 Tiene bastante ganado Y dinero y a montón Música Tiene pacto con el diablo Dicen que en esa región Dicen que en esa región Los enemigos de Chencho Se encuentran en el panteón Música Música Las muchachas de ese rancho Ninguna quiere salir Música Música Porque si las mira Chencho Al carro las va a subir Si le ponen resistencia Si le ponen resistencia Que nada les va a servir Música Música Tiene más de cincuenta años Música Y no se le echan de ver Música A las pruebas se remiten Si es que no lo quieren creer Si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito Si lo quieren conocer No sé Música 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 A mis estados de mi tierra mexicana Música A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juan Con todo el alma le venimos a cantar Música Música Y hombres cabales que no se saben rajar Música 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 Antes de ser entregado Música 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 También usted capitán, las armas con que me asusta, de nada le servirán Porque no pienso entregarme, y el avión voy a estrellar Donde prefiere morir, escoja usted capitán Si arriba de aquella loma, o en el puertel general Así lo dijo el piloto, cuando llegan a llegar Le contesto el capitán, si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma, que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba, y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida Por traficar con la droga, aquí termina mi vida Murieron dos oficiales, por una causa perdida Me andan siguiendo los verdes, por el negocio que tengo Pero eso a mí no me importa, si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo, y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra, nada se les ha perdido Tengo gente decidida, que cuida de mis platíos Además andan armados, con puros cuernos de chivo Me gusta la vida, recio así, 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 así soy Es herencia de mi padre, de todos mis días me enseñó Que sobran billetes verdes, también viejas de a montón Me gusta darle al perico, es muy bonito este ambiente Porque andas en estos calos, ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño, que venga mi Blancanieves A los que me andan buscando, si quieren darme pa' abajo De ser bien preparados, porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos, van a llover les balazos No me gusta la prisión, prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme, ni menos aquí en la sierra El que se meta no sale, se le cierran las veredas ¡Gracias! ¡Gracias! Y a la sierra Te esperas En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Presiento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asustan de nada les servirán Porque no pienso entregarme y en avión voy a estrellar Donde prefiere morir escoja usted capitán Si arriba de aquella loma o en el cuartel general Así lo dijo el piloto cuando llegan a llegar Le contesto el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Y así lo dijo el piloto cuando llegan a llegar En una avioneta blanca salieron de Culiacán Badiraguato era el sitio donde lo iban a entregar Los estaban esperando en el cuartel general Antes de ser entregado mejor prefiero morir Así lo dijo el piloto cuando iban a transmitir Me siento que en este viaje los tres vamos a morir Escuche usted mi teniente también usted capitán Las armas con que me asustan De nada les servirán Porque no pienso entregarme Y en el avión voy a estrellar Donde prefiere morir Escoja usted capitán Si arriba de aquella loma O en el cuartel general Así lo dijo el piloto cuando llegan a llegar Le contestó el capitán Si tú ya lo has decidido Que se haga en aquella loma Que nadie más salga herido Si al fin así nos tocaba Y así lo quiso el destino Adiós le digo a mis hijos Adiós mi madre querida Por traficar con la droga Aquí termina mi vida Murieron dos oficiales Por una causa perdida Por una causa perdida Por una causa perdida A mis estados de mi tierra mexicana A sus ciudades y fronteras igual A mi Tijuana mexicale y ciudad cual Con todo el alma le venimos a cantar Allá en Sonora, Hermosillo y Culiacán En Sinaloa, Bailaguato y Manatlán Donde las hembras son lindas como las flores Y hombres cabales que no se saben rajar Durán y hermoso tierra de los alacranes Colonia Hidalgo nunca te puede olvidar A Zacatecas, Potosillo, Aguascalientes Y otros estados que me gusta recordar A Zacatecas, Potosillo, Aguascalientes A Zacatecas, Potosillo, Aguascalientes A Zacatecas, Potosillo, Aguascalientes Allí en Jalisco me pasé en Guadalajara Voy a santizarme a su linda catedral A Totonillo y sus altos de Jalisco Tan orgullosos de su Virgen de San Juan De Michoacán yo no tengo ni que hablar Porque es mi tierra que nunca puede olvidar Soy michoacano y allí tengo un amorecito En un pueblito que se llama La Piedad Ya me despido de mis estados queridos De Guanajuato, de Guerrero y otros más Mando un saludo al estado de Chihuahua Y otras ciudades que son lindas de verdad Mil novecientos noventa Que fecha tan recordada Un veintisiete de enero Cuando menos lo esperaba Lo paró la federal Sin darle tiempo de nada Y a los narcos lo sabían El negocio que él tenía Que hacía como cinco años Ellos así le decían Por medio de unas llamadas Lo agarraron ese día En una broncofagiada En una broncofagiada Petro López se paseaba Cuando agentes federales Le marcaron la parada Lo llevaron prisionero Ese día en la madrugada Está cumpliendo condena En la cárcel del condado En la cárcel del condado En la cárcel del condado Sus familiares y amigos Ponan se están esperando El tiempo de su salida Para poder saludarlo Le gusta jalar la banda Por todita la región Un buen conjunto norteño Pa' alegrar su corazón Le gusta tratar amigos Que le sobre el corazón Que le sobre el corazón Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Y no dejes de volar Anda a avisar a La Palma Y a todito Culiacán Estado de Sinaloa Nunca te podré olvidar Gracias por ver el video Y no dejes de ron Beba copito señores, les traigo yo este corrido Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo Se llama Crescencia y Arte, en ese lugar nacido Checho es un hombre valiente, también muy enamorado Muchas muchachas bonitas, de Sinaloa se ha llevado Los retener del gobierno, se los pasa sin cuidado Muchos grandes del gobierno, hasta compadre lo han hecho Porque saben que en Crescencia, siempre les entra derecho Pobre de aquellos amigos, que le fue linchueco a Chencho El suche llene del año Y con los vidrios ahumados El trae su cuerno de chivo, con su cartucho cortado También su súper del once, él nunca está desarmado Tiene bastante ganado, y dinero de amontón Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región Los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho, ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir Si le ponen resistencia, de nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se le echan de ver A las cuevas se remiten, si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Pato Pito, si lo quieren conocer Me andan siguiendo los verdes Por el negocio que tengo Pero eso a mí no me importa Si a ellos nada les debo Mi trabajo es mi trabajo Y en mi tierra yo la siembro No se metan a la sierra Nada se les ha perdido Tengo gente decidida Que cuida de mis plantillos Además andan armados Con puros cuernos de chivo Me gusta la vida Recia, así, así, así soy Es herencia de mi padre Que todos vines me enseñó Que sobran billetes verdes También viejas de a montón Me gusta darle al perico Es muy bonito este ambiente Porque andas en estos jalón Ni modo que no la pruebes Para quitarme este sueño Que venga mi Blanca Nieves A los que me andan buscando Si quieren darme pa' abajo Han de ser bien preparados Porque va a haber chimbarrazos Ahí traigo unos juguetitos Van a lloverles balazos No me gusta la prisión Prefiero morirme afuera A mí no van a agarrarme Y menos aquí en la sierra El que se meta no sale Se le cierran las veredas No se le cierran las veredas En el cielo hay alegría, porque ha llegado un gran cantante Pero en la tierra hay tristeza, porque se ha ido, Chalino Sánchez México entero te lloran, también te extrañan, Estados Unidos Porque a los hombres valientes, ahora quien compondrá sus corridos Su voz siempre era la misma, con ricos y pobres, un gallo muy fino Y sus mejores amigos, siempre le llamaban, mi compad Chalino De Sinaloa se fueron, Don Luis Pérez Mesa, también Pedro Infante Ahora se encuentra de luto, porque se han quedado, sin Chalino Sánchez Tu voz siempre sigue viva, y de tu muerte nadie se convence Vives en los corazones, de toda tu gente, como ídolo sinaloense Fuiste gran compositor, y las mujeres siempre te admiraban Porque les hacías canciones, y les has dejado, su alma enamorada Ay les dejo un gran recuerdo, a mi esposa y mis hijos, que fueron primero Y a familiares y amigos, y a toda mi gente, las nieves de enero Ya se fueron las nieves de enero, y volvieron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo cayó Ay la vida Ay la vida Ah la vida Arriba 1990, qué fecha tan recordada Un 27 de enero, cuando menos lo esperaba Lo paró la federal, sin darle tiempo de nada Y a los narcos lo sabían, el negocio que él tenía Que hacía como cinco años, ellos así le decían Por medio de unas llamadas, lo agarraron ese día En una bronco fagiada Pedro López se paseaba Cuando agentes federales, le marcaron la parada Lo llevaron prisionero, ese día en la madrugada Está cumpliendo condena, en la cárcel del condado Sus familiares y amigos, con ansia están esperando El tiempo de su salida, para poder saludarlo Le gusta jalar la banda, por todita la región Un buen conjunto norteño, pa' alegrar su corazón Me gusta tratar amigos, que les sobre el corazón Vuela y vuela palomita Y no dejes de volar Anda a avisar a la palma, y a todito Culiacán El estado de Sinaloa, nunca te podré olvidar Brincó las trancas un potro Mastrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero, por delitos federales Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Con sus tratos especiales Y en robasantes decían No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Música Hierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Música Lindas tierras de Michoacanas Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelva a enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de huaca Dicen que se dio de huaca Música Música Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliaca en Sinaloa De esas tierras he nacido Salvador Así es su nombre López Música Música Tiene más vidas que un gato A traición lo balancearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Música Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Y al presente a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierras de Culiacán Música Al pie de estos sepulcros Mi general Zapata En nombre de la patria Yo te ofrendo una flor Música 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 Música